hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de Rhinoceros bienvenidos a Rhinodesigner el día de hoy vamos a ver un comando que se llama twist este comando es bastante interesante sobre todo lo utilizo para hacer formas un poquito complejas y este comando te va a permitir retorcer de hecho es el comando en español retorcer algunos elementos aquí para este ejemplo voy a utilizar este elemento este objeto si tú quieres por ahí modelarlo ya está en línea yo lo tengo ahí subido pero vamos a utilizar esto este comando te va a ayudar a doblar a retorcer tanto vectores superficie sólido es realmente lo que tú quieras y primero voy a seleccionar mi elemento después el con el icono va a estar aquí aquí está twist debo de seleccionar un eje este eje no es necesariamente sobre una pieza eso lo vamos a ver aquí pero mi eje en este caso va a estar desde el centro de aquí hacia acá arriba después debo de seleccionar en este caso en la vista superior porque aquí se me hace más cómodo una especie de palanca o una especie de inicio para la torsión por ejemplo aquí después debo de ir girando una de dos o manualmente hago mi giro o aquí arriba le indicó el número de grados por ejemplo 45 y lo va a torcer 45 grados no 45 vueltas sino 45 grados vean la diferencia estaba así ahora sí aquí ya dependiendo de aquí le puedo dar más movimiento a esto no dependiendo de en qué en qué lo voy a utilizar pero es bastante bastante útil puede hacer lo mismo con vectores nada más selecciono los vectores vengo a mi twist por retorcer aquí busco un centro yo creo que lo voy a encontrar ahí está mi centro hacia acá arriba y lo puedo hacer manualmente puedo dar aquí y como verán mi estructura alámbrica aquí se acaba de torcer ahora pasa lo mismo en superficies pero también lo puedo hacer con varios elementos por ejemplo puedo seleccionar estos elementos decirles que quiero hacer un twist designar un punto medio y llevarlo hacia acá arriba hago lo mismo aquí voy a empezar a torcer más veces tal vez para qué quiero hacer este tipo de elementos muchas veces me han preguntado en específico en este cómo hacer un lazo cómo hacer una cuerda cómo hacer un tejido se puede aquí están separados no pero se puede interpretar para diferentes cosas en joyería hay unos tipos de tejidos que yo los interpretaba de esta forma eran unos tejidos con alambre y también quería comentarles aquí abajo si pueden checar no tiene torsión pero es por lo siguiente puedo seleccionar mis elementos dar un ente para repetir mi comando volver a designar aquí un punto que me interese la parte de arriba y aquí en opción que dice infinito si le digo que si va a ser la atracción desde abajo hacia la parte de arriba y si no empieza de manera suavizada toma forma y termina de una manera suavizada esa es la por la opción de infinito y bueno pues hasta aquí lo que es el vídeo de hoy espero que te haya gustado este comando si se me hace a mí bastante interesante y utilizado muchas veces tanto en joyería el mobiliario en ropa en textiles y bueno hasta aquí lo que es el vídeo de hoy si te ha gustado recuerda suscribirte y nos vemos en la próxima hasta luego